Universidad Mayor, Shell, Sodimac, Cristal, Agorex, BSI, Gato, Tricolor, Silena Consolidada, Maciza, Experto de joya, DirecTV, Camiones Chevrolet, Claro, Hashpapis y La Araucana. Odiados, amados, el fútbol corre por sus venas y tienen mucho que decir. Son los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa. Tres de la tarde, treinta y siete minutos, el superclásico del fútbol chileno se vivió y se va a seguir viviendo Al Aire Libre en Cooperativa. En honor al tiempo, los saludo. Rodrigo Herrera, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. ¿Gustavo Huerta? ¿Qué tal? Y Rodrigo Goldberg. ¿Cómo le va? Estamos acá todos para analizar lo que dejó este superclásico. Colo Colo redujo la distancia con la Universidad de Chile a solo dos puntos. Le ganó por dos goles a cero. Acá están los títulos para esta jornada. Ganador hay uno solo. Se llama Colo Colo. El cacique venció por dos a cero. La U quedó a dos puntos de alcanzar a los azules. Fue el centro, pelota al área, paredes, gol, 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 gol. ¡No ten miedo! Colo Colo va por el título. Colo Colo 2. Universidad de Chile a cero. Jan Bossellur debuta en los clásicos y convierte. Jan Bossellur, héroe colocolino en el superclásico, destacó el triunfo sobre el archirrival que los deja muy cerca del primer puesto. También se refirió a la mala actitud de sus compañeros y colegas en el terreno de juego. Y me parece que el equipo hoy día mostró mucha jerarquía en los momentos clave. Esa es la clave del partido. No me gusta mucho que existan tanto expulsados porque al fin y al cabo este es la gran fiesta del fútbol chileno. Y siento que por momentos se desvirtúa. Es mucha responsabilidad de nosotros también. Es algo que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Celebremos con mesura. El entrenador Albo Héctor Tapia pidió disfrutar el momento, pero avisa que no hay que confiarse. Que hay que trabajar más duro si es que quieren llegar al primer puesto de la tabla y ser campeones. Si no ganas el partido, el campeonato nos podíamos despedir. Así que muy satisfecho, pero disfrutarlo con mesura. Darle una alegría a nuestra gente. Pero ya a partir del lunes hay que pensar en el próximo partido. De ganar esos dos puntos que tenemos de diferencia. Y eso pasa por ir y jugar con la calera y jugar tan bien como jugamos hoy. Perder el clásico fue un golpe duro para la Universidad de Chile. Aún así su técnico Martín Lazarte no dramatizó la derrota. Y asumió que su equipo jugó mal en el Monumental. Las operaciones las máximas. Vamos primero. Esto es un partido. No sé si te interpreté bien, pero nuestra intención nunca fue solventar y mantener, según lo que vos dijiste. Lo que hicimos fue jugar mal. No hicimos un buen partido. Esa es una realidad. Y yo creo que es legítima la victoria en este caso rival. Más después de las circunstancias que ya todos ustedes saben del segundo tiempo. ¿Qué deseamos este panel entonces? Llamado a los sospechosos de siempre. Edición especial postclásico. Clásico mayor del fútbol chileno. Con uno de los jugadores del equipo ganador. Colocó los dos, la U0. Felipe Flores, gracias por recibir el llamado de la cooperativa. ¿Cómo te va? Sí, claro. Estamos acá todavía en el Estadio Monumental. Acá está Felipe Flores, uno de los jugadores que fue titular en el día de hoy. Felipe, te escuchen ya en la radio. Te pasamos el teléfono para que puedan conversar con él. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Hola, Felipe Flores. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a ellos. Súper contento. Muy bien. ¿Cómo es ese primer balance, el análisis de este partido que otra vez Colocó lo le ganó a la U0 en el Monumental? Sí, muy contento. Sabemos que era un partido súper complicado, súper decisivo. Así que contento por el triunfo. En una cancha súper complicada porque hacía mucha calor. Así que bueno, supimos manejar el partido. Pensábamos que la U0 iba a salir a jugar un poco más. Abusó mucho del pelotazo y en el entretiempo lo conversamos. Que la U0 estaba abusando mucho del pelotazo, buscando canales. Así que nos propusimos poner la pelota al piso. Tratar de llegar un poco más, elaborar la jugada. Y nos dio resultados. Lo decían algunos de tus compañeros. ¿Fue la U0 que esperaban? ¿Menos protagonista de lo habitual? Sí, bueno. Como la semana se habló. Que ya no iban a salir con todo a jugar, a ganar. Y bueno, después empezó el partido y se dio otra cosa. Así que contento por el triunfo nomás. Se pone muy interesante el torneo. Así que ojalá que ahora esta derrota le afecta a la UPA a lo que viene. Que es bastante complicado. Es un partido súper complicado. Felipe, lo había dicho Héctor Tapia en la semana. Para él, el que ganaba este clásico iba a salir campeón. ¿Tú crees lo mismo? ¿Crees ahora que Colo Colo quedó con la primera opción de campeonato? Es un paso súper importante para el torneo. Porque post clásico pasan muchas cosas. Positivamente, si es que gana, le envía un anímico tremendo. Y te duele mucho cuando pierde. Así que yo creo que a la U le va a afectar mucho esta derrota. Le quitamos el invicto. Tiene dos jugadores expulsados. Le tocan partidos súper complicados. Bueno, nosotros también nos tocan partidos súper complicados. Pero creo que esta victoria del día de hoy nos motiva mucho para lo que viene. Felipe, ¿qué te parecen las declaraciones de Johnny Herrera postpartido? Dice Florego en Chipamogli. Cuando fútbol es penoso. Me contuve pegarle una patada en la cancha. Él argumenta que provocaste mucho a los jugadores de Universidad de Chile en este partido. No, yo para mí vivo el clásico al mil. Yo creo que él también defiende la camiseta a la U. Recuerdo muchas imágenes cuando me tocó el clásico de la casa. Cuando no estaba en Colo-Colo. Y vi la manera en que se burlaba él. Cuando iba ganando 5-0. Cuando iba ganando 2-0. Hoy se dio vuelta la tortilla. Me tocó celebrar a mí. Las últimas veces me ha tocado celebrar a mí. Así que a lo mejor no sabe perder. Me da lo mismo lo que diga él. Me pone contento lo grupal por haber ganado. Pero hablar después del partido para mí no es de hombre. A mí lo que queda en la cancha queda ahí. Llevarlo afuera de la cancha no tiene sentido. Claro, hay un tema de celebración. Y hay un tema de burla. ¿Tú lo asumes que por ejemplo tu acciones son más de celebración y no de burla hacia el rival? No, yo celebro como si hubiera que jugar un clásico. Lo celebro con todo, como hincha, como jugador. Yo creo que si hubiese sido al revés. Si la U no hubiese ganado 2-0. Yo creo que él hubiese peleado de la misma manera. Así que ahora le tocó perder nomás. Ahora te digo lo que nos hicimos en la cancha con él y con los demás. Para mí quedó en la cancha. No tiene sentido seguir hablando del partido. Eso sería un mal perdedor. El partido llega en un momento del campeonato súper importante para ustedes. Felipe Flores lo dijo Tapia en la semana. El que gana este clásico seguramente va a ser el campeón. Queda mucho. Quedan 6 partidos. Wander está allí cerca. Pero no es lo mismo darle este golpe a la U en la recta final cuando quedan 6 partidos que quizás hubiera sido antes. Sí, obviamente. Son partidos súper complicados. Le tengo a jugar el clásico a ellos. Le tengo a jugar con Palestino en la próxima fecha con dos jugadores que son titulares. A nosotros también nos toca un partido ir a El Salvador. Nos toca con Wander. Que son partidos súper complicados. Pero te repito lo que te dije delante. Con este clásico nos sirve mucho. Nos motiva mucho. Sabemos que estamos en un partido solamente la U. Así que ojalá que la U pueda volver a enredar puntos. Y nosotros poder agarrar la punta de una vez por todas. Y ya no soltar la mano. Felipe, tú dijiste antes del partido en alguna entrevista que ustedes iban a aprovechar que la Universidad de Chile haya perdido a Gonzalo Espinoza. ¿En la cancha sientes que fue así? ¿Sientes que le afectó mucho? Sí, Espinoza es un jugador muy contagioso en el medio campo. Que lucha. Es como la pavés de nosotros. Que corre para todos lados. Se barre. Y es muy motivante para el equipo. Así que yo creo que le afectó mucho la baja de ellos. La subimos a aprovechar en el medio campo. En línea general hicimos un excelente partido. Así que te repito. Contento por el triunfo. Disfrutarlo con la familia. Disfrutarlo con la hinchada. Que la semana y hace meses se viene hablando de este partido que era súper importante. Felipe, en la semana también, a propósito de esa importancia que tú hablas. Y esa relevancia que también la expresó Héctor Tapia cuando dijo que gana este partido va a ser el campeón. ¿Lo asumes de la misma manera? Es importante, súper importante. Acortamos la distancia con la U. Era el partido. Si no sacábamos un resultado positivo se nos complicaba todo porque la U sacaba una gran ventaja. Así que estamos solamente a un partido de poder alcanzar a la U. El torneo se pone súper interesante. También está Wander. Así que de aquí para adelante el que afloje un poquito va a tener que haber un puesto al costado. ¿Cómo quedaste con tu actuación personal? ¿Le pusiste la pelota de gol a Paredes en el primero? Sí, contento. Contento cuando puedo hacer goles, cuando hay pases de gol. Pero ser partícipe nuevamente de otro clásico, con asistencia, con provocar expulsiones. La verdad que me pasa, me pone súper contento no haber pasado desapercibido en un clásico súper importante. ¿Estás en el estadio todavía, Felipe Flores? Sí, estoy aquí. Estaba disfrutando ahí con mis compañeros, ya con los últimos que quedaban. Nos quedamos conversando del partido, que estuvo súper intenso. Mucha pierna fuerte. Así que ahora con la familia, con los amigos a disfrutar. Buenísimo. La última, para no quitarte más tiempo y agradeciéndote la gentileza con los auditores de cooperativa, digo. Preguntarte por esta racha. Para algunos es casualidad, es una encadenación de resultados. Para otros, yo pienso que tiene que haber algo más. ¿Por qué la U no ha podido en 13 años festejar ahí en el Monumental? ¿Tú sientes que vive algo especial el jugador de la U cuando tiene que ir a la casa de ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, no sé qué les pasará, pero venir acá no es fácil. Estar jugando con 40.000 personas en contra es súper complicado. Es un estadio donde se le hace difícil venir a jugar a cualquier equipo. Así que no queríamos quedar en la historia como el equipo que rompió esa racha. Así que tratar de seguir alargándola nomás, que sea por muchos años más, haciendo respetar la localidad ante un rival, bueno, ante el archirrival, que son partidos súper lindos. Felipe Flores, gracias por estos minutos con la gente de Cooperativa, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Vale, chao. Todavía en el Estadio Monumental. Rodrigo Gómez también, ahí con el gestión estaba al lado. En la producción todavía está Rodrigo Gómez trabajando. ¿Estás ahí, Rodrigo? Vamos a estar con él. Sí, ahí está, Rodrigo Gómez en el Estadio Monumental. ¿Quedan jugadores todavía? Sí, quedan jugadores. Dos jugadores. Felipe Flores y queda también el pajarito Jaime Valdés. Todavía está. Te pido un minuto, a ver si podemos conversar. Por supuesto, claro que lo esperamos, porque vamos a seguir analizando lo que ocurrió acá en el Superclásico del fútbol chileno. Un primer apunte, una primera aproximación. Justo ganador Rodrigo Gómez, Colo Colo, 2 a 0, sobre la Universidad de Chile. Sí, porque creo que más allá de las polémicas y, por supuesto, de la calentura, que significa un arbitraje que nunca son tranquilos en los Clásicos, nunca ha habido un arbitraje tranquilo en los Clásicos. Tenemos las polémicas, ya vienen. Claro. Salvo eso, creo que la U en algún momento renunció a hacer lo que había hecho durante mucho tiempo. Y lo hace a sabiendas que, o lo hace producto de la pérdida, para mí, de un jugador fundamental. O sea, para mí, Gonzalo Espinosa fue hoy día el mejor de la U. El mejor. Y Colo Colo, pese a no jugar un gran partido, supo leer los momentos claves, supo afinarse en los momentos claves del partido, por ejemplo, ganándole el mediocampo, que era la zona de mejor tránsito que tenía la Universidad de Chile. Ya cuando quiso recuperarlo la U con Lorenzetti, fue tarde, ya tenía uno menos, después dos menos, y la verdad es que queda la duda de si Gonzalo Espinosa tiene un reemplazante de esa categoría en la Universidad de Chile. Pareciera que no. Guzmán Pereira definitivamente se le parece mucho al Seba Martínez y al final terminan superponiendo en tareas que no debieran. Recojo parte de lo que dice el polaco para preguntarte a ti, Rodrigo Herrera. ¿La U renunció en parte a ese protagonismo que venía mostrando o sencillamente no pudo, Colo Colo no se lo permitió? Yo entiendo el planteamiento de la U una vez que escucho a Martín Lazarte cuando dice jugamos con la cuenta de ahorro. Eso quiere decir que hubo una predisposición a un planteamiento que claramente marcó renunciar a lo que venía diciendo la U. Después continúo porque sí que tenemos, Claudio, un importantísimo invitado. Sí, pues, Rodrigo Gómez se está llamando desde el Estadio Monumental, el Superclásico, ¿se sigue jugando al aire libre en cooperativa? Exacto, seguimos acá en el Estadio Monumental, estamos aguardando por Jaime Valdés que, bueno, tiene la disposición de conversar con nosotros. Está Rodrigo Gómez, Claudio Riquelme, muchos de nuestros compañeros. Ya está por irse, muchachos, pero se los dejo para que puedan dialogar brevemente con él. Por supuesto, Jaime Valdés, bienvenido entonces a esta mesa donde analizamos el clásico, lo que pasó hasta hace poco ahí en el Monumental. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, buenas tardes, gusto saludarlos, bastante bien, contento. Qué bueno, contento como todos los hinchas de Colo-Colo, colmaron el estadio hoy cerca de 40.000 personas. Una vez más, Colo-Colo ha derrotado a la Universidad de Chile en el Monumental. Sí, creo que hoy día hicimos un buen partido, por ahí en el primer tiempo un partido parejo, pero ya en el segundo tiempo creo que fuimos superiores y justo ganadores a lo largo del partido. Jaime, en ese sentido, ¿crees que pesó mucho la ausencia de Gonzalo Espinosa en Universidad de Chile? Lo comentábamos acá a propósito del juego. De hecho, tu compañero recién, Felipe Flores, dijo que, bueno, la URGOR no jugó, nos llamó la atención, quizás el juego que tuvo, de mucho pelotazo, donde no se generó ninguna ocasión clara de gol, por ejemplo. Sí, yo creo que él es un jugador importante dentro del esquema de la Universidad de Chile. Como dices tú, yo también me sorprendí porque cada vez que tenían la pelota de los defensas, lanzaban muchos pelotazos, quedaban muy abiertos, sin mucho espacio en el medio campo, y eso nos facilitó la tarea de nosotros. Creo que nosotros estuvimos compactos, un equipo corto y tratamos de hacernos el fútbol. Por ahí tuvimos momentos buenos, momentos menos buenos, pero a la larga creo que son los ganadores. Bueno, ustedes le ganan el medio campo a la Universidad de Chile, sin lugar a dudas, ahí tus labores es fundamental, junto con Esteban Pabés, y desde ahí comienzan a articularse las mejores ocasiones de Colo Colo. Es cierto, ustedes fueron el equipo que más buscó, el equipo que más intentó ir por la victoria, pero por pasaje se cayó también en el juego brusco, en los roces. ¿Temiste de que tal vez se transitara por otro camino clásico no favorable a ustedes en virtud de esa tensión que hubo en la cancha en algunos momentos? Sí, creo que la tensión fue bastante alta. Era un partido decisivo, de campeonato, la adrenalina muy alta. Por ahí hubieron roces y golpes, pero creo que, como decías tú, nosotros tratamos siempre de jugar, de proponer, y creo que fuimos justos vencedores. Creo que las funciones de ellos fueron ajustadas al reglamento, y lamentablemente para ellos que eran con dos jugadores menos, y eso a nosotros, a la larga, nos facilitó la tarea. Es Jaime Valdés hablando con Cooperativa, analizando lo que pasó en este superclásico, donde Colo Colo le ganó la U por 2 a 0. Primera parte de la tarea realizada, si ponemos esta recta final como el objetivo para ustedes. Primero había que ganarle a la U para reducir la diferencia, pero la tarea está empezando recién. Quedan seis fechas, siguen detrás del puntero en este caso. Sí, creo que nosotros ya hace varios partidos estamos jugando finales, porque sabemos que tenemos cero margen de error, estamos todavía a dos puntos, pero nosotros queremos luchar hasta el final, lo vamos a hacer. Creo que hoy día se vio dentro del campo de juego que teníamos muchas ganas, estábamos muy motivados para mantenernos en carrera, porque si no conseguíamos la victoria, no íbamos a alejar mucho. Y nada, faltan seis partidos, vamos a ver qué pasa con la Universidad de Chile y si ellos enredan puntos, estaremos ahí nosotros para aprovechar la oportunidad. Jaime, hay momentos en los clásicos en los cuales un futbolista tiene que tomar decisiones, más allá de lo que te diga, y sobre todo cuando son hombres de experiencia como tú, más allá de lo que te diga el técnico, el futbolista va sintiendo cosas y se va dando cuenta de cosas en la cancha que de pronto te dicen, no, esto en realidad está, no sé, para retener la pelota, esto está para salir jugando. Y se te vio varias veces muy comunicado con Becchio, con Fierro, con el que estuviera cerca tuyo. ¿Hay algún momento en que ustedes tomaran, por ejemplo, la decisión de regruparse más? Porque, lo han dicho varios, la U abusó mucho del pelotazo. Y llega un momento como que ustedes, al principio, que salen a confrontar eso, pero llega un minuto en que dicen, no, parece que es mejor replegarse acá y de acá recuperamos. ¿Fue algo que decidieron en el momento? ¿Fue algo que ya lo veían venir? ¿Fue algo que tú lo decidiste siendo uno de los hombres de más experiencia en el medio? Sí, nosotros tenemos buena relación y dependientemente de cómo se están dando los partidos, nos adaptamos un poquito a las situaciones. Creo que a mí me sorprendió que la U, cada vez que tenía la pelota, trataba de buscar el pelotazo y trataba de buscar a los delanteros, saltándose en medio campo, sin hacer un fútbol creativo, de buscar a ras de piso. Y nosotros nos reagrupamos porque teníamos que ganar la segunda pelota, ya que ellos lanzaban mucho y ganando la segunda pelota nosotros nos dedicábamos a jugar. Así que nos cerrábamos un poquito, nos reagrupábamos, y cada vez que ganábamos la segunda pelota ya abriamos la cancha y tratábamos de proponer algo rápido y eficaz. Y creo que a la larga del partido nos sirvió mucho y eso nos ayudó a quedarnos con los tres puntos el día de hoy. Jaime, la gente de la Universidad de Chile ha criticado el arbitraje de Jorge Osorio. ¿Qué te pareció a ti? Creo que hubieron por ahí episodios que lo intentó manejar, por ahí el primer tiempo los periodistas han salido el patrón de Chile, por unos cabezas que se tiraron, o unas faltas, pero creo que lo manejó bien. Después de las expulsiones fueron a ajustar al reglamento. No creo que haya pasado la derrota de la Universidad de Chile por el Álvaro, pero creo que nosotros fuimos superiores y justo ganadores. Una última para Jaime Valdés, que hasta ahora dialoga con toda la audiencia de Cooperativa atrás del Clásico. ¿Todavía en el estadio se planifica algo, Jaime? ¿Voy a lo particular, con la familia, con los amigos para después de un partido, o no se arma nada antes de jugarlo? ¿Recién ahora se piensa en eso? No, no se arma nada. Estábamos solamente concentrados en lo que iba a hacer en el partido, y ahora ya disfrutar con la familia, con los amigos. Ahora ya me voy a mi casa, vamos a hacer un asadito, y compartir con la familia y con los amigos. ¿Y el pollo stop, o no? ¿Pollo stop? Sí, sí, el pollo stop está muy bien, ahí en el Plaza Oeste. ¿Plaza Oeste? En el Plaza Oeste, sí. ¿La receta la llevas para la casa, para que el pollo te quede igual? Sí, ojalá. Podríamos hacer un problema sospechoso allá. Yo creo que a esta altura hay que probar ya, hay que probar cómo está la mano de ese local de Pajarito. Cuando quieras, cuando quieras. Jaime Valdés, muchas gracias por la gentileza con Cooperativa. Chao. Salud. Curioso, ¿Pajarito es un local de pollo? Sí, claro. El mismo rubro. El post clásico se vive acá en Cooperativa, la gente participa y opina usando el hashtag Pasión en Cooperativa. Acá vamos a leer tus comentarios, ya viene todo el análisis de Goldberg, de Herrera, de Huerta, tras este partido que le ha dado la victoria, una vez más, a Colo Colo, 2 a 0 sobre la U. Otra ronda, antes de entrar al detalle, ¿por qué algo pasa? O ustedes son de la teoría de que, esto, casualmente, la U hace 13 años no gana el Monumental. ¿Algo le pasa al jugador de la U allí? Sí, hoy fue jerarquía. Yo creo que en ese sentido le pesó mucho a la Universidad de Chile, que no logró tener un buen juego, que lo comentaba Felipe Flores y Jaime Valdés, nos llamó mucho la atención el juego de la U que no propuso, ofensivamente, que era todo pelotazo, todo pelotazo, y yo creo que hubo un aspecto mental también que no le fue bien a la U en el sentido de caer en la provocación, lo dijo el mismo Flores, quizás bula o celebración, bueno, en fin, como le quieran llamar, pero ahí peco de ingenuo a la Universidad de Chile y finalmente se dio un triunfo, creo, merecido para Colo Colo. Nada es casualidad. Yo creo que todo tiene que ver con determinadas circunstancias. Cuando ya han pasado 13 años, la última vez que la U ganó el Monumental todavía existía en las Torres Gemelas, por ejemplo. Fue con César Bacha. Exactamente. Habló con nosotros en la previa. Estaba Junior Reyes en ese equipo, los goles de Rivarola, de Arilson y de Carlos Garrido. Tiene que ver también con algo que decía Carlos Gérez al final del partido. Es importante, por eso que dice él, que es tan trascendente tener un estadio para la U, porque el peso de la localía, con toda tu hinchada, se hace demasiado importante. Es verdad. Y eso es un factor que a determinadas planteles de la U le ha costado. Y le ha servido Colo Colo, para en momentos tremendamente duros, donde claramente la U estaba varios escalones por sobre la performance del cuadro Albo, al menos rescatar desde lo emocional la posibilidad de mantener ese invicto y sacar adelante partidos cuando nadie, nadie, nadie lo ha podido curar en el papel de acuerdo a los momentos de cada cual. Yo de verdad siento por algo que esto no es casual. Tiene que ver un poco con eso. Sí. Bueno, hay que decir también que en los 13 años hay dos años que no se pudo jugar en el Monumental. Exacto. Entonces, es una estadística un poquito mentirosa. Y lo otro es que, para mí, a mi gusto, el tema del estadio no tiene nada que ver con el rendimiento de hoy, por ejemplo. O sea, para mí, la U y 10 jugó un mal partido y perdió, o sea, estamos en la fecha 11 y ha perdido uno. Bueno, de acuerdo. Entonces, creo que en eso... No por lo ambiental. Pero la gasa propia es importante. Sí, pero no por esto. No por esto. No por esto. Él dio el ejemplo de acuerdo a lo que vio en Colo-Colo. Sí, claro, pero para mí no... O sea, te digo una cosa, el público no entra en la cancha. Que no pesó eso. O sea, irán presionando, gritando al lado de la cancha. Y es una opinión súper personal. Súper personal. O sea, si es por eso, con todo respeto, por ejemplo, el palestino de Emiliano Astorga, que llegó hasta el puntero. Entonces, también uno dice, oye, pucha, ¿y el público? Si juega con 500 personas. Y le ganó, me acuerdo en ese año, le ganó a Colo-Colo, le empató a la Universidad de Chile, le ganó a Católica. ¿Y el público qué? ¿El público en contra? No, pues. Yo creo que esos son detallitos, son cosas que pesan, la verdad, muy poco. Creo yo, muy poco. Pero es tema para el jugador de la U cuando dice, hay que ir al monumental. Eso sí, está bien. Es el lugar donde se visita, dicen ellos. Pero lo que pasa es que si tú pretendes ser campeón, a ver, primero, no quiere decir que yo voy a jugar bien en todas las canchas. No, tampoco. Obviamente que te puedes sentir menos cómodo en una cancha. Ahí perdió también cuando se jugó sin público. Mira, ahí tienes otra. Perdió sin público ahí. Entonces, es que, no, lo que pasa es que el público, la cuestión, no. Si es una cuestión de concentración, es una cuestión de estar metido. O sea, de hecho, el gol de paredes, ¿por qué se provoca? Porque hay uno que sale en la línea, hay otro que se queda pabeando atrás, y nace el gol. Y vamos más atrás, un campo de gente quiere ser un día. Exacto. Eso es porque tú tienes un estadio y yo no tengo. No, viejo. Esas cuestiones son pura concentración. Puro estar metido en el partido, estar leyendo los momentos, estar atento con tu compañero, tener una buena comunicación y decir, listo, lo que practicamos, lo hacemos. Yo creo que el gran pecado de la Universidad de Chile fue que lo que practicó, que era lo que veníamos viendo desde 10 fechas, no lo hizo. Por ejemplo, ¿habíamos visto a la U tirar tantos pelotazos como hoy? Nunca. Nunca. O sea, de los 10 partidos, nunca le vi pegar tantos pelotazos. Y más encima, pelotazos intrascendentes. Porque si tú me dices, pelotazo a la espalda lateral para buscar Uvilla, dale, dale, porque tiene un cohete. O los pelotazos de Espinosa, que te la deja al pie. O los pelotazos de Espinosa, claro. Uno dice, dale. Pero pelotazo por pelotazo, yo nunca vi a la U jugar así. Para mí, pierde porque lo plantea mal y lo juega mal. Pero no porque hay una cuestión de que hoy es que el estadio, hoy yo creo que no. O sea, la culpa es de pelotazo. Ah, la culpa es de pelotazo. Este tipo de pelotazo. Era un pelotazo sin sentido. No iba a ninguna parte. No como el nuestro. No, obvio. Saludos, que se está recuperando además. ¿Está en camita? Me imagino. Eso dice la prescripción médica para que pueda volver mañana. Está en cama con 40. ¿De fiebre? Ah, sí. Sí, pues sí, no va a ser de otra cosa. Hashtag pasión en cooperativo. La gente participa. Sí, claro. Opina y nos dice, ¿qué le pareció el superclásico del fútbol chileno? Colo Colo 2. La Universidad de Chile, cero la tabla de oposiciones. Queda al rojo. Manda la U, que tiene 28 puntos. Segundo es Colo Colo 26. Tercero, Santiago Wanderers 25. Son los que están hoy, en este instante, en la lucha por el título del Campeonato de Apertura del Fútbol Chileno. Quedan seis jornadas por delante. ¿La U renunció, Gustavo Huerta, a su manera de jugar? ¿O no pudo? ¿O Colo Colo no se lo permitió? No, yo creo que fue más más tema de la Universidad de Chile. Más que una propuesta de Colo Colo que, por ejemplo, no vi en, no sé, en los primeros minutos de decir que Colo Colo no dejó a la U porque salió a presionarlo, porque apuró la salida de la Universidad de Chile. No lo vi así, lo vi más bien por un tema de la U que esperó, que le entregó el dominio de balón a Colo Colo y cuando lo recuperaba era todo pelotazo. En ese sentido, vi muy ausente a Ramón Fernández y como, bueno, por la corrección también lo señaló, fue el mejor partido Gonzalo Espinoza. Otra vez, con su ausencia, en el sentido de que Guzmán Pereira sin hacer quizás un mal partido, pero no es un hombre que asuma ese protagonismo y que tenga esa doble funcionalidad que la asume muy bien Gonzalo Espinoza. Yo te diría que en el primer tiempo, Colo Colo, cuando sale a jugar el partido, y bueno, lo dijo por ahí Felipe Flores, lo dice Valdés, esperaron a la U, a que la U hiciera el juego, era como diciendo, a ver, yo voy a entrar a la cancha y como la U juega así, yo voy a plantear esto. Y Colo Colo llegó un minuto que se sorprendió, tiene que haberse visto las caras y decir, oye, no están haciéndolo de siempre, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y ahí le empezó a ganar, y le empezó a ganar la mediocampo, llegó un minuto en que se juntó en el mediocampo Valdés, Pavés, Vecchio, Bocellur y Fierro. Cuando se dieron cuenta que las segundas pelotas de los pelotazos largos caían ahí, no sé quién habrá sido, por eso le preguntaba eso a Valdés, si fue una decisión del banco, fue una decisión de ellos, en algún minuto dijeron, ¿saben qué? La segunda pelota tiene que ser nuestra. Y ahí agruparon gente y ahí empezaron a ganarle a la U. ¿Qué lograron con eso? A Islar. Dejaron a la U cortada en dos, una que era desde Guzmán Pereira y Seán Martínez hacia atrás, y detrás de esa línea a Ramón Fernández con los tres de arriba. De hecho, Uvilla casi no lo vimos en el partido. Y en los pelotazos que hablábamos recién, muchas veces se los tiró los centrales. Ojalá González, luego el Pepe Roja por la izquierda. La generación no anduvo bien. Ahora, yo entiendo que un equipo no puede depender tanto de un solo jugador. Hablo de Gonzalo Espinoza en este caso. Pero, ojo, acuérdate lo que le pasó a Colo Colo con Ñublense cuando no estuvo Jaime Valdés. Exacto. Pero, claro, hubo tiempo suficiente tal vez para que afinara la fórmula que quería presentar Lazarte entre el partido con San Marcos de Arica y este transcurrieron más de 10 días. Obviamente que pudo trabajar alguna otra fórmula para, de cierta manera, no renunciar a lo que venía haciendo habitualmente, a lo que era la fórmula del éxito de esta Universidad de Chile porque, más allá de la derrota, y eso es lo preocupante, muchachos, también ahora se cierna un manto de dudas con respecto a la capacidad que tenía la U para poder sacar adelante este tipo de partido y funcionar como lo venía haciendo sin la presencia de Gonzalo Espinoza. Y le agregamos que para el partido que viene tampoco va a contar con Osvaldo González ni con el PP Rojo, o sea, con los dos centrales titulares de su equipo. Hay muchos temas más para seguir conversando junto a Rodrigo Herrera, Rodrigo Goldberg, Gustavo Huerta, la U sin los centrales para el próximo partido que es palestino y en una de esas algo más si es que a Osvaldo González le dan más de una fecha de suspensión. Se pone el rojo la recta final del campeonato, seis fechas por jugar están en la lucha Colo-Colo, la U y Santiago Gondelers. El clásico se juega acá también en redes sociales con el hashtag pasión en cooperativa este partido que Colo-Colo le ganó la U por dos goles a cero. Carlos, Carlos Curaqueo dice, un año más, ¿qué más da? Ja, ja, se ríe. Aprendan a perder, ni llegaron los de la U. Francisco Javier, el arbitraje fue bueno dentro de todo, salvo el temita con Vilches y Rubio pero eso es criterio del árbitro. Ey Goles que es Gustavo Sepúlveda dice con el hashtag pasión en cooperativa se nota la diferencia en las declaraciones de Valdés y las de Vecchio y Flores que comentaron otro partido a su juicio. Roberto Mondaca, a seguir así Wanderers, sí pues, trabajando en silencio con humildad, con fe, en una alegría para el puerto. Hashtag pasión en cooperativa Roberto, Roberto Cholacki dice, la U salió a defenderse con una defensa zonal, el arbitraje ayudó a Colo Colo con la expulsión de Vilches cambiaba todo. Claudio Aliste, esperando que este triunfo le dé fuerza al cacique para salir campeón otra vez. Sergio dice, Lazarte arrugó igual que con la UC contra O'Higgins en la final. De mi UC mejor ni hablar, dicen, una vergüenza, hincha de la católica pero también opina del superclásico. Dago, por fin lo dijo alguien, bien, gol verde, mira, te mando un aplauso, polaco. La U le ganó de visita Colo Colo 2004-2006 durante la suspensión de Monumental, dice, a propósito de esta racha de 13 años que no es tal, bajo esta mirada, bajo esta mirada. William Latorre dice, ¿y la expulsión de Vilches? pregunta él, la que debió ser la expulsión de Vilches. Claudio Gallardo, Lazarta y Osorio influyentes en el resultado. Gabriel Valdés ganó bien Colo Colo, primer tiempo ambos debieron ser expulsados y el resto todo ok. Hashtag pasión en cooperativa, esperamos tus comentarios acerca de este clásico que Colo Colo le ganó a la U2 a cero. Opina, comenta, juega, participa usando el hashtag pasión en cooperativa. Estadio Monumental, ahí está todavía Rodrigo Gómez, cuatro de la tarde, nueve minutos. ¿A qué hora llegamos? A las nueve y media llegó el Estadio Gómez, ¿no? A esa hora llegamos todos más o menos. Sí, pasadita a las nueve de la mañana y ahora ya hemos quedado en solitario, ya nadie en el Estadio Monumental, se han retirado los jugadores y quedamos ahí contemplando lo que dejó este súper clásico del fútbol chileno. Tenemos más análisis en esta oportunidad del técnico de Colo Colo de Héctor Tapia que así realizó su evaluación de este partido donde le han ganado dos a cero a la Universidad de Chile. Se jugó muy bien. Creo que fue un primer tiempo trabajado donde los dos equipos con sus características trataron de imponer un juego. No tuvimos ocasiones muy claras, pero en el segundo tiempo ya haciendo lo mismo, que es lo que yo creo que no solamente de este partido, sino que hay otros partidos que también se han jugado muy bien, por ejemplo, Guachipato, con la Udeconse que fue otro tipo de partido, pero también se jugó nuevamente y aunque uno lo ha dicho en varias ocasiones, la jerarquía que tiene el grupo es tremenda. Bueno, ahí deslizaba una de las ideas que siente él llevan a Colo-Colo a ganar este partido clásico ante la Universidad de Chile. De todas formas, profundiza sobre otro punto y él dice que a sus jugadores, sus pupilos, les encanta jugar ese tipo de compromisos con presión. No, lo disfrutamos, esa es la palabra, lo disfrutamos con tranquilidad. Como te digo, la semana se nos hizo larga porque empezamos a entrenar el lunes y no llegaba nunca la hora del partido, pero con mucha tranquilidad estábamos conscientes del nivel que tiene el equipo, sabemos la jerarquía que tiene el equipo y que le encanta este tipo de partidos, partidos decisivos, partidos con un buen marco de público. Cada uno colaboró para que el equipo se viera bien, cada uno colaboró con sus características personales para sacar el partido adelante, así que totalmente satisfecho con todos. Bueno, y lo último del entrenador de Colo-Colo quizás contrasta con lo que hacía en el análisis el técnico de la Universidad de Chile de Martín Lazarte porque para Tito Tapia fueron siempre superiores en este partido. Lo importante es que nunca renunciamos a lo que juega este equipo, a tratar de tener una buena posesión de balón, tratar de que con la función de cada jugador y con el aporte de cada jugador el equipo juegue bien. Y hoy día lo entendieron perfectamente. Nuestros punteros hicieron una labor hacia arriba pero también ayudaron mucho a nuestros laterales. El medio campo fue totalmente superior al medio campo de la U y la solidez defensiva fue tremenda también para poder trabajar el partido con tranquilidad, un partido que era especial y que tenía mucha presión de por medio. Y después la frialdad y la jerarquía en general de todos, pero la jerarquía para definir los momentos que teníamos que definir. Bueno y por último escuchemos al argentino Emiliano Becchio el número 10 de Colo-Colo que siempre ha pregonado a lo largo de este campeonato que juegan mejor que la Universidad de Chile que quería medirse en este partido en el Estadio Monumental y este fue su análisis una vez finalizado el compromiso. Nosotros resignamos algunos puntos en los cuales hoy nos están pasando facturas. Creo que el Niobulense fue un punto en los cuales no teníamos que haber resignado pero el campeonato está ahí. Estamos a dos puntos ahora el problema también es de ellos porque Wander también está a tres que es un gran equipo y bueno nosotros intentaremos trabajar la semana y con Calera dar el máximo porque es un rival muy duro y bueno tratar de seguir acercándonos. Dijo Tito Tavia que el que ganaba el Clásico iba a ser campeón. ¿Te parece a ti que debe ser así? Vamos a ser campeones. Así cerraba entonces las declaraciones en el camarín de Colo Colo el argentino Emiliano Becchio ustedes ya lo conversaban con los protagonistas ahora a disfrutar junto a la familia y mañana día de descanso para el planchel que acaba de ganar el Super Clásico del Fútbol Chileno. Lamentablemente no puede correr lo mismo para los reporteros en este caso de cooperativa hay que trabajar mañana pero si es momento de que vayas a casa Rodrigo Gómez desde las nueve y media de la mañana cuatro y cuarto buena hora para liberarte muchas gracias por todo no gracias a usted y seguimos en contacto si necesitamos algo te llamamos no hay problema celular prendido chao que te vaya bien chao ya pues parte del análisis y de lo que se escuchó en el Estadio Monumental una más de Emiliano Becchio señores la quiere escuchar la quiere escuchar si porque nos toca a todos habló de ustedes los periodistas ah ustedes los no pero escuchen porque a lo mejor estamos en el porcentaje que él excluye de lo que va a contar aquí el propio Emiliano Becchio es que ellos tampoco sinceramente no es más de lo que se vio ellos son así ellos tienen un juego directo en el cual los Baldo González o Rojas tiran pelota para Canales Canales pivotea y los de afuera tratan de hacer daño no vamos a encontrar a una U que haga un juego elaborado yo lo dije muchas veces hay periodistas chilenos que les molestó lo que dije y hoy lo demostramos la U es un equipo efectivo en el cual se enfrentó con equipos que le pudo hacer daño y hoy se metió con un equipo de jerarquía que realmente lo pasó por arriba es la realidad al que le guste bien y al que no me importa poco ahí está es verdad que lo dijo antes y lo dijo acá hace alto rato sí porque a su juicio esta U era una U efectiva pero de escaso lucimiento al menos en este partido claro analizándola con el resultado opuesto es verdad que la U intentó hacer otra cosa y no lo que mostró en gran parte de este campeonato sí yo creo que claro la evidencia le puede dar algo de razón pero uno no puede evaluar solo a los equipos de acuerdo a a su enfrentamiento más clásico o a aquellos que iban peleando el título este no es un torneo de dos equipos un torneo de 18 equipos no sale campeón el que gana clásico totalmente por ejemplo es inevitable que el balance uno lo debe hacer en virtud de lo que muestra semana a semana y yo insisto la consistencia de la Universidad de Chile de aquí hacia atrás ha sido mayor que la consistencia de Colo Colo lo que pasa es que el día de hoy claramente la Universidad de Chile por las circunstancias que sea la ausencia de Espinosa una decisión de las artes una planificación equivocada renunció a mostrar lo que eran los argumentos que le permitían estar a la punta hoy día vimos a una Universidad de Chile distinta a la de las nueve fechas anteriores y en eso se explica parte de su bajo rendimiento y por supuesto la victoria de Colo Colo y llevó también siquiera los números incluso hoy ganando Colo Colo claro sigue siendo Universidad de Chile lo que pasa es que él está mezclando dos cosas distintas y es entendible cada uno lleva agua para el molino propio habla de lucimiento de funcionamiento y es verdad hay momentos en que Colo Colo ha lucido más pero y otros menos claro pero si a mí Vecchio dice la U siempre juega pelotazo a canal y pivoteo y que entre los otros perdóneme quiere decir que no ha visto nunca la U entonces en qué quedamos cuando entra Lorenzetti en qué quedamos cuando Gonzalo Espinosa es el que llega a rematar en qué pasa con Uvilla por fuera es demasiado simplista y habla mal de él habla mal de él porque dice con eso revela que no ha visto la U pero pero que hoy día y en eso lo encuentro toda la razón hoy día mostraron mayor jerarquía sin duda era el partido mira y te lo digo y no es primera vez que lo hace si Colo Colo perdía con la U de Conce que ya le llevaba tomaba la mano hace un montón de tiempo Colo Colo se despedía del campeonato ganó si hoy no le ganaba a la Universidad de Chile se despedía del campeonato y ganó eso es jerarquía y en eso lo encuentro toda la razón en lo otro discrepo con él no se puede equivocar más si Colo Colo lo dijo Jaime Valdés también en estos micrófonos el pajarito ha quedado a dos puntos el cacique de la Universidad de Chile que sigue comandando la tabla de posiciones hay mucho más están todas las voces de la Universidad de Chile Johnny Herrera el técnico Lazarte vamos a revisar las polémicas ¿ah? ¿también? sí, claro oye ¿no lo paré hoy día? no, no solo con la transmisión oficial televisiva todavía está enojado lo de las polémicas es fantástico porque hoy día las analizamos en formato radial mañana en audiovisual todos los lunes lo mejor del campeonato nacional desde los lunes a las 6 de la mañana los compactos de cada uno de los partidos de la primera división de la primera vella de la Copa Chile cuando haya están los goles en cooperativa.cl mañana tratamiento especial al superclásico ojo ojo muy atento que le vamos a estar anunciando las novedades que tiene preparado el departamento de cooperativa TV para todos ustedes hashtag pasión en cooperativa antes del corte Raúl Azul dice con el hashtag pasión en cooperativa hoy se salió a especular con el resultado y no funcionó nos faltó un superclase en el medio Ramón no es debe ser el guti dice él ¿será por Enzo Gutiérrez? el guti no hay otro guti no sé me imagino no no Horacio o sea yo hubiera preferido por ejemplo o el gusti a lo mejor se comió una S se comió una S digo yo porque pone el gusti el gusti de Gustavo Lorenzetti para mí es más Gustavo Lorenzetti lo comentan lo comentan a la vuelta Golben Herrera Huerta vamos a enfocar luego el clásico desde el punto de vista de la U Carlos Florio dice saludos creo que el palmatoria por poseyor demostró su nivel internacional de mitad de cancha hacia arriba el otro equipo dice se asustó en la ruca hashtag pasión en cooperativa Diego Morales retuitea una de nuestras invitaciones que dice comenta el triunfo de Colo Colo en el superclásico con el hashtag pasión en cooperativa solo pone robo descarado Tatán Rivera dice los jugadores de la U juegan nerviosos en el Monumental lo han dicho Marcarian Basualdo Peluso Capitano Reportero Móvil dice la U se concentra solo en el arbitraje y no en el juego hashtag pasión en cooperativa la pausa en esta edición especial de los sospechosos de siempre a la vuelta todas las voces que surgieron en el Camarín Azul Colo Colo 2 Universidad de Chile cero un equipo que juega de primera al aire libre en cooperativa protección familiar de chilena consolidada un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas las buenas y las mejores chilena consolidada por amor a Chile Jazz Papis te invitan a andar feliz por la vida ser feliz es un estado de agrado basado en la armonía y la satisfacción donde los momentos positivos siempre superan a los negativos Jazz Papis Walk Happy date un gusto y aprovecha de comprar todo lo que quieras en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI esa es mi tarjeta BCI somos diferentes si hay un vino típico chileno es el nuevo carmenero de gato porque su sabor es amigable como el típico hinche que cuando celebra un gol de su equipo se abraza hasta con el manicero nuevo carmenero de gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros gato típico chileno para construir o ampliar prefiera la solución integral Formac lo que necesita en perfiles de acero y accesorios todo de una sola vez encuentre más en www.formac.cl Formac valor en acero elige maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños maciza tu mundo maciza tu estilo en Shell están cambiando para que cada vez que hagas una parada en el camino te sientas bienvenido nuevas estaciones de servicio nuevas tiendas FUPA nuevas máquinas de lavado y naves de lubricación bienvenidos a Shell cámbiate al prepago Claro y al recargar podrás usar Facebook y WhatsApp sin descontar de tu saldo comparte mucho más con tu familia y amigos porque con Claro es posible jugamos en todas las canchas somos al aire libre en cooperativa cooperativa 4 20 minutos 4 20 minutos los sospechosos de siempre siguen al aire libre en cooperativa a las 4 de la tarde con 21 minutos el super clásico del fútbol chileno se sigue jugando al aire libre en cooperativa todo el análisis hasta ahora en los sospechosos de siempre junto a Rodrigo Goldberg Gustavo Huerta y Rodrigo Herrera la gente que participa como en cada una de nuestras transmisiones lo hace con el hashtag pasión en cooperativa para poder comentar sobre el clásico sobre lo que viene atención a cómo quedó la tabla para las 6 últimas fechas de este campeonato Don Mochilero Eduardo Paredes se llama él dice se jugó bien por ende el resultado fue justo Jorge Parada ¿qué pasó con el offside de Bocellur? dice el codazo de Paredes y el cabezazo de Vilches ¿hasta cuándo hombre? trato de interpretarlo yo lo que escribe ya vienen las polémicas ya vienen las polémicas ya vienen las polémicas y un photoshop también de ahí anda una foto media trucha anda circulando una foto con intervención o sea con photoshop que muestra a Bocellur adelantado en el gol de Bocellur aparece como como 3 metros adelantado claro hay que decir que en la imagen que corresponde Benjamín Vidal está en la línea de Bocellur cuando le dan el pase en esa foto que anda ahí para que no pesquen hincha de la uca y dicen ah mira nos robaron el partido en esa jugada al menos nada que ver en otras pueden discutir porque no yo creo que Vilches debió ser expulsado amarilla para tu rubio roja para Vilches y yo creo que algo más podría haber hecho Osorio o en ese sentido el juez asistente con el golpe de Esteban Paredes a Pepe Rojas bueno pero ya vamos a entrar en las polémicas necesitamos la ayuda de un especialista ya vamos a estar con eso para poder analizar el arbitraje de Jorge Osorio Roberto Erazo dice lo de Vilches y Rubio fue criterio del árbitro o expulsaba a los dos o les ponía amarilla optó por lo más sano Nicolás Méndez hashtag pasión en cooperativa creo que Felipe Flores nos fue un gran aporte hoy a pesar de la victoria Marcos Castillo hashtag pasión en cooperativa Hitler habló del estadio cuando le preguntaron del arbitraje se refería a la presión que se logra ejercer en un estadio propio Claudio dice notan que Herrera siempre que pierden cualquier equipo se queja del arbitraje hashtag pasión en cooperativa a ver voces de la Universidad de Chile para analizar desde el punto de vista del derrotado en este superclásico del fútbol chileno Ernesto Contreras y nos fueron muchas Claudio salvo Martín Lazarte que habló en conferencia de prensa el resto de los jugadores todos saliendo en fila india también por un tema de seguridad recordemos que estaban hinchas de Colo Colo entre ambos camarines estos que tienen invitación que son parientes y amigos de los jugadores y que insultaban y escupían a cada jugador de la U que pasaba por ese sector eso implicó que comenzaron a salir con mayor precaución y el último en hacerlo fue Johnny Herrera quien incluso se llevó no un golpe pero sí le tocaron la oreja a uno un hincha de Colo Colo cuando salía el arquero de la Universidad de Chile pero Martín Lazarte estuvo en la conferencia de prensa analizó de esta forma lo que fue una nueva derrota era una monumental yo creo que el Niña Genés el partido transcurrió en una paridad en el inicio creo que mejoramos diría yo en la mitad del primer tiempo no sé qué minuto 18, 20 hasta los 30 donde el rival estuvo mejor y terminó mejor el primer tiempo intentamos cuando fuimos al vestuario tratar de corregir eso de que no empezara la segunda parte de esa manera pero bueno ya después vino el gol y todo lo que después ya ustedes ya conocen que creo que de alguna manera ojo no digo que no sea legítimo fue legítimo el tema es que se transforma en un partido totalmente distinto menos típico o más atípico si querés la palabra pero fue autocrítico Martín Lazarte reconoce que la U hoy día jugó mal derechamente y que esto no pasó por el árbitro ni por factores externos las operaciones las máximas o sea vamos primero o sea que esto es un partido no sé si te interpreté bien pero o sea no creo nuestra intención nunca fue solventar y mantener según lo que vos dijiste lo que hicimos fue jugar mal no hicimos un buen partido eso es una realidad y yo creo que es legítima la victoria en este caso rival más después de las circunstancias que ya todos ustedes saben del segundo tiempo bueno y ahora quedan a dos puntos de Colo Colo con Wander también ahí en la lucha Lazarte dice que sacaron un cálculo con la cuenta de ahorro siguen punteros pero que esta cuenta ya se comienza a disminuir trabajando levantando la cabeza por ahí poniendo la clasificación y nos quedan seis finales lo que ustedes han gustado mil veces están aburridos el cassette pero la verdad jugar los partidos como los tenemos que jugar son seis finales si ganamos las seis finales somos campeones tan fácil y simple como eso después lógicamente entramos punto por punto palestino católica el otro pero de esa manera levantando la cabeza y haciendo frente a lo que hay que hacerle frente acá no hay que esconderse o sea el asumir el golpe asumir lo que se hizo mal mejorarlo y así todos fíjate con lo mal como hoy todavía vamos líderes como alguna vez dijo uno en los entrenamientos en la caja famosa caja de ahorros hoy utilizamos la caja de ahorros hoy vamos a tener que pedir un préstamo para mantenerlo pero a pesar de eso insiste Martín Lazarte que es ventaja le permite seguir siendo punteros siguen dependiendo de ellos para poder ser campeones en esta cuestión particular que todo el mundo habla y tal bueno evidentemente no conseguimos lo que deseábamos pero a la hora del otro objetivo intentar pelear por obtener el título seguimos en condición de ventaja hoy menor pero en la misma condición de ventaja o sea que vamos a hacer efectiva lógicamente esa condición y trabajar sobre la base de eso o sea los 6 partidos que nos quedan las 6 finales que nos quedan tomarlas de tal manera como debe tomar un equipo que pelea por el título o que va a liderar el líder en este caso y después vino el turno de Johnny Herrera que fue el último en salir del camarín luego de que su compañero ya estaba en arriba del bus el arquero se acercó a los medios de comunicación no suele hablar pero siempre que quiere mandar su mensaje va donde están los micrófonos y esto es lo que dice Johnny y sobre lo que fue este encuentro muy autocrítico por la labor de sus compañeros y la propia en el Estadio Monumental frustrante realmente frustrante porque dejamos escapar de una bonita posibilidad de poder de poder para inventar un camino conmigo en la semana para un posible campeonato a la vez desilusionado también porque creo que la principal autocrítica es que no estuvimos a la altura de las circunstancias de la pérdida de este partido jugamos muy mal no pudimos hablar en una pared no seguimos en una pared no hicimos un balón detenido bien y la conclusión es que es triste porque estaba todo para hacer algo importante hoy día y creo que como equipo no estamos a la altura de la circunstancia ¿y el arbitraje que le pareció lo de Jorge Osorio esta fue la respuesta del arquero de Lowe el arbitraje el arbitraje es punto de parte creo que hoy más que conducir el partido manejó el partido para el equipo local hubo en paridad de situaciones claramente un reglamento distinto acuerda a la vista del refer y la apuesta no termina pasando la cuenta pero como dije era ideal que no pasara nada extraño hubo un arbitraje con poca personalidad hoy día y producto de ello también le ayudó al rival más allá de que nosotros no hicimos para este partido la última es el comentario que causó más revuelo sobre un encontrón con Felipe Flores que fue durante el primer tiempo donde el ariete de Colo Colo golpea abajo a Herrera sin pelota se descontroló mucho el arquero de la U en el primer tiempo y en el segundo también y esta fue su respuesta sobre este encontrón que tuvo con Felipe Flores lo de Flores aparte también un Chipamocli jugando fútbol realmente penoso Osorio lo vio me gritó el gol me contuve el primer tiempo con una patada sin hacer asunto me contuve igual y producto del manejo de Osorio terminó el partido entonces todo prácticamente no nos ayudó para poder hacer algo bueno y bien ahí está las reacciones de los únicos dos que dieron la cara después de la derrota Martín Lazarte y el arquero Johnny Herrera el resto calladitos nomás para la casa van a tener libras el día martes y algo que llama un poco la tensión y que demuestra el golpe duro que fue para la U esta nueva caída ha terminado el encuentro cuando los jugadores estaban a punto de partir fue muy larga la ducha se escucha la arenga de Marcelo Tulbovic otra vez como fue en la previa cuando relatábamos este arengazo que les puso en la cancha sintética antes de ir a la cancha les dijo acá no se ha perdido nada vamos a ser campeones igual esto es un tropiezo los jugadores terminaron aplaudiendo al preparador físico que trataba de cualquier modo arreglar los ánimos y las caras azules que fueron después saliendo una a una del camarín y todos denotando una gran frustración y tristeza por un nuevo tropiezo en el estadio monumental excelente trabajo Ernesto Contreras solamente quiero pedirte que puedas ahondar en algo que contaste durante la transmisión cuando salieron los jugadores de la U del vestuario en el tránsito hacia el bus fueron encarados molestados por algunos hinchas de Colo Colo tú decías es un sector para algunos hinchas privilegiados más bien familiares amigos o gente que tiene autorización digamos por parte de los integrantes del plantel para estar ahí en la zona de estacionamientos ¿cómo fue ese episodio? Sí, porque para ingresar a la zona de estacionamientos a uno le piden todas las credenciales posibles de hecho el hincha común y corriente no puede entrar ahí por eso que amigos de jugadores invitados de jugadores también de dirigentes son los que tienen acceso a esa zona habían cerca de 60, 70 no había ninguna seguridad ellos estaban esperando a los jugadores de Colo Colo que salen al lado de donde salen los jugadores de la U no había ningún guardia no había policías y la salida de los jugadores azules fue por sus propios medios solo resguardados por los dos guardias de seguridad privados que llevó Azul Azul pero eso no fue impedimento para que por ejemplo a José Rojas le tiraran y le gritaran de todo y ahí viene Herrera fue lo más complicado que lo escupieron y que un hincha le toca la oreja así como cuando se echan saliva en los dedos y te tocaba la oreja en el barrio para invitarte a pelear eso lo hicieron a Herrera a la salida del camarín en una zona como te digo que solo es para gente acreditada y que no contaba con ningún tipo de resguardo policial eso podría haber terminado en cualquier cosa que Herrera o algún jugador de la U respondía eso terminaba en pelea y en linchamientos eran 50-60 dispuesto a todo Ernesto Contreras gracias por toda la información desde el Estadio Monumental que te vaya muy bien vale Claudio chau ya pues desde la óptica de la U muchachos que no hizo bien el equipo de las Artes que le faltó para jugar este clásico con mayor éxito haberse ceñido a lo que venía siendo antes incluso con el con el agravante de no tener a Gonzalo Espino se van a decir que soy discorrallado pero es así y le pasó por ejemplo yo sacaba hace un rato a colación lo que le pasó a Colo-Colo con Ñublense faltó Valdés y Vecchio andaba corriendo como loco por todas partes sin agarrarla y lo sufrió volvió Valdés y ordenó a Vecchio que Vecchio es obsesionado con la pelota la quiere tener todo el día y mejoró mucho con él hoy el hecho de que no estuviera hizo que jugaran dos del mismo corte iguales para mí Martínez y Guma Pereira son de la misma cuerda son muy parecidos son del toque corto son de no son de profundizar faltó uno que agarrara la pelota y tuviera esa salida y se conectara con Ramón Fernández que le ayudara que le ayudara ¿qué pasó? que al no pasar como no sucedía esto Ramón Fernández retrocedía quedaba metido y quedaba frente a Pavés quedaba frente a Valdés quedaba lejos de sus delanteros no tenía como triangular es decir su movimiento de recogimiento al final le llevó a que aislara totalmente a los tres de arriba o sea hoy día yo no vi Uvilla lo vi un par de veces Rubio un par de veces y eran los partidos que tenían que aparecer era el partido donde tenían que comerse la banda y tenían que encarar no sé cinco o seis veces por partido como lo hacen habitualmente en el resto los días anteriores y que hoy día no hoy no estuvieron y eso además de acuerdo a declaraciones coincidiendo lo que dijo Felipe Flores y Jaime Valdés les permitió el juego de ellos en ese sentido Polaco apunta el tema de las bandas Bocellur no estaba tan preocupado de las subidas por su sector y en ese sentido fue relevante a la hora de lograr profundidad en esas facetas ofensivas por la izquierda y Fierro también por la derecha entonces como obviamente no lograron crear peligro por las bandas ni Rubio ni Uvilla se dedicaron a subir y no tenían inconvenientes con eso Lo de Espinosa se habló creo en un programa de mitad de semana porque no era fácil para Guzmán Pereira reemplazarlo sobre todo después del partido que había hecho con San Marcos de Arica Guzmán Pereira mejoró y mejoró muchísimo respecto de lo que hizo con San Marcos de Arica ahora estuvo en la refriega de acuerdo a sus características pero está claro que esa es la mitad de la pega que hace Espinosa la faceta defensiva el tema es que la otra mitad no la iba a poder suplir jamás porque no la tiene no tiene el pelotazo cruzado al pie no tiene ese empuje para llegar con un disparo al arco hizo lo que de acuerdo a sus características de juego podía ser y yo creo que cumplió Guzmán Pereira pero se está dando cuenta la U de que la baja de Gonzalo Espinosa es trascendental ojo para los seis partidos que quedan y entre la ausencia de Espinosa ante la certeza que no había otro como él bueno a lo mejor había que modificar la fórmula claramente lo de Guzmán Pereira es positivo en lo personal con respecto a lo hecho entre San Marcos sin duda claro ya se afiató más está más ordenado pero le falta lo otro yo sentí muy ausente Ramón Fernández más allá de esta disociación que había de la distancia entre las zonas de corte y distribución creo que él fue poco colaborador para el equipo creo que se fue apagando con el paso de los minutos en el caso de Jan Bocellur nunca tuvo problemas mayores con Corujo también ese duelo individual lo terminó ganando con comodidad el Colocoreño y ahí desde la perspectiva de la U uno se queda con duda se queda con duda de realmente la posibilidad que entrega el plantel de hallar alternativas para jugadores demasiado importantes como Espinosa y en segundo término también de la capacidad que tiene el técnico para enfrentar estos partidos que son clave con un mayor atrevimiento porque también había una idea de jugar más contenido de buscar el pelotazo que estaba diseñada desde la cabina técnica y ahí creo yo que se equivoca bastante Martín Lazarte en lo que tiene relación con renunciar al modelo de juego que venía siendo exitoso es un golpe anímico fuerte yo no sé si los jugadores lo van a poder asumir de buena manera para lo que resta y eso fíjate que en eso es muy importante lo que dijo Johnny Herrera dijo esto hay que sacárselo rápido de la cabeza dijo vamos el campeón es igual claro y va a depender mucho del próximo partido o sea se enfrenta al equipo para mi gusto y con todo respeto al equipo más bipolar del fútbol chileno palestino un día juega como Manchester y al otro día juega como este partido es más complicado que el de la católica y sabes por qué porque imagínate va a tener a Pepe Rojas fuera allá con Sabio Espinosa y Osvaldo González ¿quieren saber lo que queda? por favor para cada uno de los involucrados en este baile en orden de ¿cómo se llama? ¿en orden correlativo? sí, no, no, no de posibilidades de campeonato hoy vamos con el puntero primero que es la U que tiene 28 puntos próxima fecha para la Universidad de Chile se va a jugar el día domingo cierra la jornada de hecho con Palestino de local o sea ya vas a ver el resultado de Colo Colo y de Wunder lo vas a ver luego en esa misma jornada Colo Colo visita Unión La Calera esto es el fin de semana venidero y Santiago Wunder va a ser local ante San Marcos de Arica en jornada de día sábado todo lo transmite si no me equivoco Wunder de los partidos de los seis creo que le quedan cuatro en casa vamos revisando esta es la fecha que sigue la duodécima la décimo tercera la U de local ante la Católica Colo Colo tiene que visitar a Cobresal tiene que ir al Salvador sí señor y Wunderers de local ante Higgins de Rancagua décimo cuarta jornada la U de visita ante Cobreloa Colo Colo de local ante la U de Exitaliano Wunderers de visita frente a Antofagasta décimo quinta fecha la U local con Barnechea Colo Colo visita ante la Católica Wunderers local ante Nublense las dos últimas décimo sexta la U visitará Nublense en Chillán Colo Colo local con Cobreloa Wunderers de visita con Unión La Calera y la última jornada la U de local con Unión La Calera Colo Colo de visita en el puerto ante Santiago Wunderers y ahí está todo resuelto porque obviamente Wunderers su último partido es ese mismo de local ante Colo Colo eso es lo que queda las seis fechas del campeonato de apertura momento de revisar las polémicas vamos con las polémicas hashtag pasión en cooperativa Cristóbal Ignacio dice ¿por qué nadie habla de las agresiones sin pelota como la que realizó quien hizo el primer gol? no lo nombra paredes Carlos Florio dice Colo Colo hizo sentir su localía el otro equipo entró con miedo jugadores sin experiencia y jerarquía Diego Morales dice ¿y las de Vilches y de Paredes que no cobró? Mau y Donoso el cacique jugó mejor que la U porque la U no jugó a nada pero si expulsan a los dos caciques en la primera parte ¿qué habría pasado? se pregunta él Claudio he sido de los que no quiere estadio para la U pero ahora entiendo la necesidad de tenerlo dice Polaco no es lo mismo local que visitante lo apunta Claudio Gallardo con el hashtag pasión en cooperativa respetable pero yo no estoy de acuerdo Matías dice Colo Colo lo ganó con jerarquía de esos jugadores y el factor canales que estuvo muy huérfano Raúl este partido vale 3 puntos igual como el que se jugará la próxima semana el que viene marcará para qué estamos dice él que es de la Universidad de Chile Dagu uno más Paredes debió ser expulsado por Codazo Jambos se ayuda si sancionaba bien ambas cosas la U perdía igual jugamos mal dice hashtag pasión en cooperativa momento de revisar las polémicas con Rodrigo Herrera con Gustavo Huerta con Rodrigo Goldberg también está invitado Carlos Chandía no me diga no te puedo creer invitado de honor en serio por supuesto Carlos que tal como le va bienvenido como le va Claudito como es usted gusto saludarle muy bien muy bien le parece vamos a revisar las polémicas de este partido si sin duda ya pues lo invito mire estamos contra Rodrigo Goldberg Rodrigo Herrera Gustavo Huerta y hemos destacado tres que tiene que ver con las tarjetas una que no fueron otras que que si terminaron con jugadores expulsados la primera es del primer tiempo esa jugada en que Cristian Vilches y el Pato Rubio se enredan van al piso después hay un hay un encontrón verbal que va un poquito más allá en el caso de Vilches hacia Rubio así lo contaba Ernesto Díaz Correa el pase que viene para Canales bajan al Pato Rubio bajan al Pato Rubio el Kili Vilches lo tenía ahora se dan de cabezazo y ahora el Kili le pega un cabezazo lo van a tener que impulsar porque estaba el árbitro al lado ahora llega Juan Delgado a pisarlo Toño tú lo decías tan tranquilito esto se desbordó si yo creo que innecesario innecesario lo de Vilches lo de Vilches merece una roja lo de Vilches merece una roja después los otros llegan a acompañar y Delgado también lo apura todo por no sancionar la falta oye Toño si Osorio no la saca luego la tarjeta que vaya a sacar se le va calentando más pero la va a sacar pero sabes que bien Osorio era una ley de ventaja se acerca para hablar con el árbitro también Jospato Rubio se lo lleva a los dos hacia un costado del árbitro de compromiso una más esto indica que ya no hay tarjeta y que no van a quedar con quien se engancha una más una más y lo ha hecho a uno de los dos bueno esa jugada en particular terminó con tarjeta amarilla es el gran reclamo de los hinchas de la U a esta hora fue en el estadio lo es en redes sociales y va a seguir siendo está Carlos Chandía para sumarse a este panel una jugada que se pueden manejar de distintas maneras las jugadas Carlos es lo primero para un árbitro puede ser roja para otro puede ser amarilla para otro puede que no sea nada en un minuto incluso muchachos pareció que Osorio no iba a amonestar estamos retomando el contacto con Carlos Chandía pareció en un minuto que Osorio no iba a mostrar ninguna tarjeta porque dejó pasar varios segundos después de esto yo creo que Osorio ahí abusó del diálogo es cierto que algunos jueces manejan los partidos de esa manera les gusta conversar pero creo que el dilatar demasiado su decisión le aportó tensión a esa circunstancia la gente estaba pero enfervorezada con lo que estaba ocurriendo y al final termina tomando una determinación salomónica cuando no correspondía ser salomónico ahora si hemos retomado con Carlos Chandía yo le preguntaba a Carlos si esto tiene mucho que ver con 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 quien esté arbitrando si una misma jugada puede ser amarilla puede ser roja o puede no ser nada depende de quien quien esté controlando cada partido si Claudio no sé si me escuchan bien si perfecto voy oh mira le digo perfecto no lo logro no lo logro escuchar pero a ver si se escucha ahí si ahí sí perfecto a ver lo que me sucede ya Jorge reconocido por todos ustedes incluso por la prensa y también de manera personal como uno de los grandes árbitros que están dirigiendo hoy día en el fútbol cheleno junto con Enrique Ose y Roberto Tobar pero sin duda que hay una jugada porque usted me preguntaba bueno correspondía o no correspondía hasta cuándo Osorio va a esperar por el tema de las tarjetas y sin duda que la primera jugada marca la pauta hay una jugada a los 4 o 5 minutos por ahí Eduardo González golpea un jugador de Flores si mal no recuerdo y la verdad es que esa primera tarjeta habría marcado la pauta de lo que habría sido el resto del partido y eso se produce obviamente por no tener por querer mantener la responsabilidad de llegar bien el clásico y el error que hemos cometido todos los árbitros todos absolutamente todos de endosarnos a nosotros y endosarnos nosotros mismos la responsabilidad de llegar a un buen comportamiento clásico cuando en rigor corresponde a los futbolistas pero si Osorio hubiese tomado la primera medida con respecto al jugo a los 4 minutos sin embargo la historia del partido ha sido distinta con respecto al tema de las tarjetas de eso no tengo ninguna duda eso Carlos porque una primera tarjeta es un aviso es como decir mira aquí la vara va a estar así de ahí para adelante el que hace algo similar ¿sabe a lo que se expone? sin duda sin duda esa es justamente la lectura esa es sin duda la lectura este es el nivel que se permite o sea hasta aquí llegó de aquí para arriba es amarilla y sucesivamente si se repiten van a ser doble amarilla roja o según las circunstancias de cómo sería la jugada en el momento pero vuelvo a insistir o sea todo habría pasado por eso y es una como le digo y me incluyo porque seguramente muchas veces también me pasó o me ocurrió de que pues querer nosotros hacernos responsables del espectáculo del partido del fútbol caíamos en ese tema de tratar de cuidar a los jugadores porque no se fueron expulsados de manera temprana si claro bueno acá lo aprovecho de salvarte pasa muchas veces que en el ánimo de darle continuidad y de darle una mayor que sea una mayor dinámica al juego algunos árbitros por ejemplo Roberto Tobar que a mí personalmente me gusta mucho y a Jorge Osorio les gusta esto pero para eso también necesitan la colaboración del jugador por ejemplo si a un jugador le pegan una patada y se como pasó muchas veces por ejemplo entre Pepe Roja y Paré se dieron dos o tres veces y se la comieron calladito se paraban y seguían jugando y entre eso Osorio hacía como vista cola como diciendo ya ustedes entre comillas se la están arreglando entre ustedes y yo no me meto hasta por supuesto hasta que haya algo absolutamente descarado pero en otras ocasiones como en este caso por ejemplo entre Rubio y Vilche en que ellos entre comillas no colaboraron más allá de que yo personalmente creo que lo de Vilche era una agresión y era expulsión bueno es tan cierto lo que plantean y coincidimos plenamente en que Roberto Eduardo ya debe ser el mejor árbitro del fútbol chileno y debe estar uno que permite jugar que deje jugar pero no puede él descuidar su función para lo que estaba si él está justamente para hacer cumplir las reglas del juego y en el caso de Osorio era lo que le correspondía por eso vuelvo a insistir yo conocemos la trayectoria de Osorio conocemos de su personalidad lo pasivo que es lo tranquilo lo mesurado todos los que ustedes quieran pero si los jugadores andan a mil y el árbitro andan a cien sin duda que no va a llevar y no va a tomar la rienda del partido yo no comparto mucho o quizás sin querer me pasó muchas veces que yo también de repente hacía lo mismo dejaba que se cobraran entre ellos pero hoy día todos están hablando del coazo de pared que le pegó a Roja y que quedó sin sanción lo de Vilche sin duda si es un cabezazo en un contexto absolutamente fuera del partido también debe ser expulsado por lo tanto como le digo son situaciones que uno tiene que analizar de acuerdo a las circunstancias que está habiendo en el partido claro si esa es la pregunta que le iba a hacer Carlos para usted ¿era expulsión de Vilches y expulsión de Esteban Paredes? colocándome en la posición de Osodio y viendo la otra situación que ocurría detrás de este conato que había entre Vilches y Rubio había otra situación atrás también con con ¿cuánto se llama? con Gonzalo Fierro Fierro y Canales entonces claro faltó quizás complemento trabajo de equipo faltó que los asistentes que están intercomunicadores pudieran tener un buen diálogo con lo que estaba ocurriendo y a lo mejor alguno también lo ha dicho a él le ha hecho ver la falta de Viste a Rubio y ha tomado la decisión que hubiera sido la correcta la adecuada es Carlos Chandía que se suma también en este bloque a los sospechosos de siempre en cooperativa con las polémicas del clásico yo no sé muchachos si hay otra jugada que califique como polémica porque las tarjetas rojas de la U me parece que son indiscutibles incluso se podría haber ido expulsado antes Pepe Rojas el golpe de Osvaldo González es un golpe de puño lo de Rojas es una jugada donde era segunda amarilla ya Carlos lo dijo a él le parece que fue quien expulsió lo de pared yo no sé yo creo que fue más bien un empellón fuerte cierto con mucha rudeza que abre el brazo le deja un codo en la cara al Pepe Rojas ojo que Rojas justamente pudo haber sido antes minutos antes de la jugada de la expulsión se pudo haber ido con la segunda amarilla también el tema Carlos en todo esto y entendiendo la voluntad de árbitros como Osorio que yo pese a los errores que pudo haber cometido hoy yo lo sigo considerando muy buen árbitro es que por ejemplo y no se trata de especular tampoco sino de hacer una discusión con altura mira si ese por ejemplo si ese codazo de pared o me acuerdo en el primer tiempo una entrada de Pepe Rojas sobre paredes también que se dieron con todo yo no tengo la duda que si por ejemplo un partido con todo respeto palestino con cobresal lo expulsa ve un cabezazo como el que tira Vilche y lo expulsa de una o sea ni siquiera venga conversemos es que acá la repercusión es mayor y eso también juega es que por eso mismo es un reglamento para un partido lo que reclaman los jugadores y tienen toda la razón muchas veces hay un reglamento para los partidos normales y hay un reglamento para los clásicos entonces cuando llega un jugador de un palestino y que uno los conversa cuando tiene la oportunidad de estar con ellos en los estadios dicen claro la semana pasada uno tiene un cabezazo y uno lo expulsaron yo hoy día hice lo mismo y me fui de una y en ciertas ocasiones tienen mucha razón pero miren la situación por eso es que uno tiene que dirigir su partido no pensando en el partido que tiene que arbitrar la semana siguiente o en el partido que se está jugando en la cancha de la pichena miren lo que sucedió por ejemplo en el partido de la Universidad de Concepción con Colo Colo en la jugada ¿se acuerdan ustedes de Jaime Valdés en cuanto a un jugador de la Universidad de Concepción sí la plancha la plancha la jugada de Pared también justamente donde pierde una pelota y la va a recuperar tres cuartas de cancha y también derrida y golpea un jugador por detrás que en circunstancia en cualquier otro partido es roja entonces y ahí Enrique ya estaba preocupado del clásico que venía no es su responsabilidad es dirigir su partido y se entiende que en el partido que se está disputando debe mostrarse la tarjeta que corresponde no es responsabilidad del árbitro es responsabilidad del comportamiento de los jugadores como decía es horrible dejarlo jugar hasta que los jugadores se permitan y una vez que ellos se permitan el árbitro les debe evitar jugar por lo tanto esto va mucho de la mano de la disposición que tenga el futbolista para enfrentar un partido y esto creo que hoy día no fue justamente la decisión de los jugadores hoy día de ir en pro de un buen espectáculo yo creo que se enfrascaron en cosas en cosas buenas de calentura realmente obviamente que le dio al final a Osorio no teniendo un buen trabajo en el primer tiempo sin duda que en el segundo tuvo que demostrar que es un árbitro de prestigio de personalidad y que tuvo que tomar la decisión que correspondía con respecto a las expulsiones Carlos Chandía al árbitro no le corresponde esto de que hacer que el juego sea más dinámico de favorecer el espectáculo colaborar con el espectáculo que es parte de lo que estamos hablando él tiene que hacer su pega y tiene que sancionar si eso hace un partido más cortado más lento nueve contra ocho qué sé yo da lo mismo o hay alguna instrucción a nivel FIFA de favorecer un buen espectáculo no, no, no la única instrucción que hay Claudio Rodrigo dos Rodrigos es simplemente hacer cumplir las reglas por eso vuelvo a insistir y todos caemos todos me incluyo todos los árbitros caemos en el sentido de que nos hacemos responsables de un partido de esa envergadura y dejamos jugar muchas veces obviando algunas cosas que ven en esa zona por lo tanto yo creo que Osorio viene a pasar dentro de todo de colaborar pero si se dio cuenta de que no estaban las condiciones para dejar jugar tiene que haber tomado decisiones nomás y creo que vuelvo a insistir esa tarjeta amarilla o casi rosadita la primera vez de Eduardo González habría marcado la pauta de lo que significaría su trabajo y su medida con respecto a la falta o a las conductas antideportivas bueno uno puede colegir de que no quedó contento con el arbitraje de Osorio pero póngale nota perdón es que Rodrigo uno puede colegir le decía que no le gustó mucho el arbitraje de Osorio cometido redes pero póngale una nota ¿qué nota le pone al trabajo del juez? sin duda Jorge Osorio es un gran árbitro debe estar dentro de los tres mejores de Chile para mi gusto personal creo que el mejor árbitro de Chile es Roberto Tovar Osas y después Osorio son árbitros que dan garantía prestigio seguridad y tranquilidad también a los futbolistas pero creo que hoy día lamentablemente no estuvo a la altura de lo que se esperaba como lo había hecho ya en otros clásicos en el fútbol chileno quiero aprovechar la última Carlos a propósito de Tovar que lo menciona usted el otro día preguntábamos por los mejores árbitros del fútbol chileno y sale muy mencionado también él que está de vuelta en el referato un árbitro que tiene cosas muy buenas que tiene una gran proyección ¿cómo lo ve usted en esto que hablábamos de darle continuidad al juego? él es muy amigo del denominado siga siga que la falta chica ¿sabes qué? de repente puede ser falta pero no la voy a cobrar para que esto tenga ritmo eso requiere de una sensibilidad futbolística que me parece que Tovar la tiene pero también juega bien al límite sí, si no sé eso es cierto pero tiene grandes colegios de Tovar y es gran futbolista también así que seguramente eso mismo lo sirve para poder medir y calibrar bien las jugadas pero yo creo que sin duda hoy día es un árbitro que está dirigiendo muy bien que está haciendo un gran aporte al desarrollo del fútbol y ojalá que mantenga eso en el tiempo pero sabiendo guardar por supuesto los límites y tener que tomar decisiones que ojo que las toma cuando se entiende cuando los jugadores no entienden de que se está otorgando la facilidad de jugar de no cobrar esas faltas mínimas de repente o faltitas que le llamamos nosotros todos sin duda que los jugadores van a valorar y respetan eso pero si no lo no lo interpretan tan bien se han encontrado con un hombre que va a tomar la decisión que corresponde al momento muy preciso Carlos Chandía gracias por estos minutos por su perspectiva la que nos ha aportado acá desde el punto de vista del arbitraje para este superclásico cuando quiera pues acá en los micrófonos de cooperativa muchas gracias Claudio saludos a todos por ahí y nos vemos más tarde si está en Santiago ¿cierto? ¿cómo? ya llegó ya vamos a estar en Santiago ¿tiene un evento? nos vamos a ver profesor ahí en la noche nos vamos a ver en la noche va a estar de Mario Vax oye los kilos de nada es por la televisión no es por Nicolás Azaga o sea ya pues lo que se ve además es por la tele vamos a tener que verlo ahí que le vaya bien gracias ah sí las polémicas radiales y después las polémicas va a estar ahí el alcalde con nosotros en el programa en TVN ¿qué le va a decir? ¿dónde? ¿pulsado? ah otro clásico estamos viendo estamos viendo un clásico donde el local va ganando 2-0 y a la visita le han echado dos jugadores ¿sí? claro dos Rosario Central ante Newells en Argentina el clásico de Rosario 93 minutos ya tiene dos expulsados el conjunto leproso ganan los canallas 2-0 de local mira lo mismo que pasó acá Colo Colo 2 Universidad de Chile 0 se enciende la última parte la recta final del campeonato 5 minutos nos separan de las 5 de la tarde hacemos una pausa es la última luego la última ronda de comentario acá de lo que pasó entre Colo Colo y la U y nos vamos a ir hasta el estadio Santa Laura atención allá se va a jugar un partido más de esta fecha que incluso no termina hoy termina el lunes con lo de Guachipato como dueño de casa ante el audaz italiano lo que vamos a transmitir desde Santa Laura es Unión Española Cobreloa ya vamos a tomar contacto con ese estadio desde la plaza Chacabuco Leo Burgueño Rodrigo Contreras equipo completo para el aire libre en cooperativa todavía queda mucho más post superclásico en los sospechosos de siempre siempre jugando a ganador el equipo del aire libre en cooperativa transforma todas tus cuotas en una sola y vive mucho más ordenado con crédito social uno de la Araucana acércate a sus sucursales y te evaluarán la Araucana lo nuestro es todo para ti a la hora de almuerzo salió churrasco italiano carnecita a la plancha tomate fresco pasta cremosa una capa de mayo y pan crujiente y para entrarle no hay nada mejor compañera que una cerveza de cuerpo balanceado y refrescante para un churrasco italiano no hay nada mejor que una cristal y mi cerveza cerveza cristal refresquemos lo nuestro nuevo camión Chevrolet NPR 715 un camión pensado 200% para tu negocio con motor de 155 HP capacidad de carga de 4.350 kilos cómodo seguro y mucho más conócelo en tu concesionario Chevrolet más cercano camiones Chevrolet con tecnología y susu este jugador la toma la toca y se muestra claro se muestra porque sabe que a Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando ponte bonito tricolor pintemos Chile lindo tiquitiquití le botaron dos dientes y siguió jugando ese es un jugador único como una jugada de experto única con experto de polla juegue toda la pasión de las ligas europeas la intensidad del básquetbol el poder del fútbol americano la velocidad del tenis y la precisión del golf se viven solo con DirecTV DirecTV te cambia la vida ese arquero tiene la portería sellada debe ser por la nueva silicona neutra de Agorex Agorex libre en soluciones llegamos a todo el globo terráqueo con el fútbol chileno somos al aire libre en cooperativa cooperativa tres minutos para las cinco tres minutos para las cinco seguimos compartiendo con todo el mundo las opiniones de los sospechosos de siempre porque el superclásico se juega en cooperativa señor diga antes que meta el tema puedo hacer un reclamo formal ante usted que es mi jefe que pasó porque y ante otros dos sospechosos yo vengo a las dos de la tarde normalmente ¿por qué a las 20 horas siempre hay música como esta rock y por qué cuando yo estoy a las dos no hay porque están los tatitas sabores yo pregunto pongo la radio a las 20 horas pongo la radio escuchando yo estoy escuchando a las 20 y escucho white riot escucho iron man black sabbath Judas Priest o sea música como la gente y a las 14 horas nada como nada voy a reclamo público tenemos unas bases muy reconocidas por toda la gente que escucha le responde de inmediato uno de los editores de los distintos horarios de Anestria Libre dice una cosa que a las 14 tienen y a las 20 no Loreto de la Vena por ejemplo a usted le gusta cuando le dicen hay dos polacos y no sé qué más me encanta a mí a mí nunca me menciona y segundo que está grabado no la tenemos acá si la tuviéramos acá yo no reclamo nada yo no estoy tocando Judas Priest acá yo no reclamé de dejar tranquilo porque dijeron que iba a venir Lucía López al sospechoso si de verdad o mal si a Pato Muñoz tiene que hacer la producción bueno vamos a hacerle llegar sus inquietudes al departamento que corresponde www.fifo.com o de verdad no si tiene un destino vamos a hacerle llegar recursos humanos la parrilla musical volverlo a programar una semana bueno ya hashtag pasionencooperativa gracias a toda la gente que ha participado nos estamos empezando a despedir con este bloque ya nos vamos a Santa Laura Carlos Moraga usó el hashtag pasionencooperativa dice la U salió a defenderse no le resultó colocó lo administró y supo marcar la diferencia Tapia demostró su inteligencia otro Hugo Venegas Vilche no se fue expulsado dice pero tampoco Villa que le dio a Pavés ah eso fue segundo tiempo ¿no? claro a Luis Pavés en una jugada que se enredan que terminan córner y que hubo algún reclamo se encararon se empujaron no vi imágenes como para ninguno para una roja de hecho ni siquiera era para amarilla ninguno de los dos de hecho se metió Barroso ahí para separarlo es verdad Raúl ojo que dentro de todo hay varios que se metieron para separar que colaboraron que colaboraron incluso al final Corujo Corujo estaba estaba loco cuando terminó el partido todos los jugadores de la U Herrera los llamó le dijo vamos a despedirnos de la gente que está en el sector sur el único que no fue fue Corujo porque estaba solo metido en medio del festejo de los de Colo-Colo buscando un par de jugadores buscaba Flores buscaba alguien más llegó Guzmán Pereira a tratar de calmarlo el propio Johnny Herrera a sacarlo pronto de ahí de ese lío al final no pasó nada no hemos dicho nada de lo que ocurrió al inicio antes que se iniciara el partido para mí graves deficiencias del plan de seguridad cuando se rompe uno de los de los portones que dividía la gente de la U del rincón sur poniente del estadio la historia fue así primero hinchas de Colo-Colo llegaban lo más cerca que podían de la reja de donde estaban los de la U y empezaron a lanzar proyectiles que yo no había visto hasta hoy en el estadio eran súper grandes eran piezas como no sé más grandes que una carpeta era era un material ¿con concreto o no? no, no era un material transparente porque volaba con mucha facilidad asumíamos nosotros que eran trozos de mica de algún lado de alguna vitrina que se yo porque volaban y cae y parte del techo lo mejor también puede ser como claro puede ser como exactamente como estos pizarreños pero eran transparentes caían estos proyectiles que eran unas verdaderas armas que volaban casi un boomerang caían sobre la gente de la U una, dos, tres, cinco, diez la gente de la U trataba de responder hasta que algunos que querían más lío presionaron sobre el portón se abrió un portón y empezaron fueron por lo menos cuatro carreras para allá y para acá los de la U cargaban a pegarle a los de Colo-Colo que estaban lanzando cosas luego se replegaban iban los de Colo-Colo a meterse a la barra de la U esto debe haber durado unos ocho minutos sin la presencia de un solo carabinero resguardando el sector de la hinchada visitante algo que para mí hasta en los partidos contra el rival más pequeño siempre ocurre siempre hay puedes jugar Colo-Colo con quien tú quieras Cobresal San Marco Darí Cañublense y siempre hay policías custodiando la barra visitante en ese instante a una hora que se iniciara el partido eso no ocurrió y vivimos todo esto que estábamos contando mientras no haya sanciones drásticas pero drásticas de verdad y ejemplificadoras hasta que no haya eso para mi gusto Carabineros no puede estar fuera de los estadios no debiera no debiera ser así lamentablemente pero como algunos no entienden y la ley los ampara entonces desde ese punto de vista Carabineros no puede estar fuera lamentablemente sería ideal pero no es así estoy de acuerdo no estamos en una escena ideal estamos en Chile esto es lo que hay y lo que hay para mi no resiste el análisis de que Carabineros tiene que estar al interior imagínate se enfrentan a Carabineros que están protegidos y armados no se van a enfrentar a un guardia con chaleco respectivo vi una imagen del ingreso al estadio donde agarran a un pelado que estaba solo lo repatearon en la cara pero lo repatearon entre 5 o 6 y tampoco no llegó ningún Carabineros ¿te acuerdas en el partido Colo-Colo frente a Barnechea? sí hubo incidentes en el sector de la barra de Colo-Colo que ahí estaba en el sector en el norte en un momento entró la fuerza policial ante 100 de estos mal llamados hinchas y tuvieron salieron o sea en un momento como casi arrancando que no pudo hacer nada en su momento imagínate lo que ocurre con estos guardios de seguridad que tú dices polaco con chaleco reflectante y todo pero las características el perfil de estos guardios de seguridad la mayoría gente ya adulta muchas de ellas mujeres yo los calificaría como acomodadores que todos tienen derecho a su trabajo algunos muchos incluso a la tercera edad que tienen la posibilidad de trabajar bien pero no para lo que se les está pidiendo es que no es pega de ellos no es pega de ellos evitar peleas o este tipo de conflicto desgraciadamente tiene que estar dentro del recinto de mercados mira uno uno por donde va y por donde le toca moverse en esta misma pega de las transmisiones deportivas Colombia Brasil los policías que te encuentras ahí de partida son todos de un metro noventa armados con estas armaduras digamos con protecciones mucho más que acá y están donde tienen que estar si estamos en Sudamérica si ese es el tema muchachos están dentro de la tribuna y mirando hacia la barra para contener no mirando el partido acá se optó por sacarlos y la evidencia va demostrando con cada uno de los casos de que no va a resistir mucho tiempo más esto lo de hoy día fue súper peligroso de verdad hubo varios heridos al reporte policial al final del partido daba cuenta de cerca de 60 detenidos un apuñelado era un niño apuñelado una chica creo yo pensaba en la gente que va con familia y ni siquiera eso al sector de la galería de la U y era una lluvia de estas placas que volaban y caían sobre las cadenas te digo una cosa más los fuegos artificiales ya es una pelea perdida si hoy día la salida de la cancha y uno dice ay es que tienen que cuando varios dicen no que vuelvan los bombos que vuelvan los fuegos artificiales recordemos que los fuegos artificiales o sea no es que estén prohibidos en los estadios están prohibidos por ley a cualquier ser humano no calificado exacto a cualquier persona empresas lo pueden administrar exactamente solamente empresas certificadas pueden importar y hacer uso de fuegos de artificios el resto está prohibido o sea si usted compra en las tiendas por ahí que logra logra hacerse algún fuego artificial es ilegal está cometiendo un delito da lo mismo si se lo llevó al estadio lo llevó al barrio a una fiesta de la calle da lo mismo es ilegal donde quiera que esté bueno gracias a toda la gente que participó con el hashtag pasión en cooperativa en esta transmisión ya comenzamos la despedida Rodrigo Goldberg que te vaya muy bien igual a usted que le vaya muy bien Rodrigo Herrera también estuvo también estuvo aquí con nosotros y Gustavo Huerta nos vemos muchas gracias a todos a Gustavo lo vamos a ver más tarde Gustavo lo vamos a ver a mi que me pate la almeja ah perdón no polaco te vamos a separar con atención ya pues nos vamos a despedir vamos a ir directo al Santa Laura pero antes goles los goles elegimos elijan el primero o el segundo de Colo Colo acá me dicen que el segundo el de Jan Bussojour ya con eso nos despedimos 5 de la tarde con 7 minutos acá está el recuerdo del gol de Bocellur el segundo a la Universidad de Chile en el relato de Ernesto Díaz Correa y luego sigue todo el fútbol desde el estadio Santa Laura con Unión Española y Cóbreloa se viene otra vez Juan Delgado con todo el equipo de Colo Colo bombardea Colo Colo la pelota la tiene y a Montsegur está a tiro de cañón está 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 ¡Gol! 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 ¡En su primer clásico convierte el medio lindo ¡En su primer clásico convierte el medio lindo para Colo Colo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo Colo! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡Y ambos señores! ¡Señores! ¡Sí señores! ¡En su primer clásico el haitiano del corazón chileno de Tommy Lomo aparece el negro lindo dentro de la zona caliente le pegó con zurda sobre el costado de Johnny Herrera ¡La pelota dentro del arco!